Nuestro objetivo es que los alumnos aprendan, practicando y manejando su propia compañía. De esta forma, cuando se incorporan en el mercado laboral, ya tendrán ese aprendizaje y ya lo han practicado con un software de simulación, tomando decisiones en un momento real. El aprendizaje no solamente está en las estrategias de marketing, sino también en todo lo que son las soft skills, todo el desarrollo de habilidades y capacidades que van a permitir a un alumno desarrollarse en un entorno de empresa, como puede ser el trabajo en equipo, el liderazgo, trabajar bajo presión y trabajar en un entorno multinacional, en este caso totalmente en inglés, con alumnos de distintas nacionalidades. Me llevo la experiencia y la emoción del juego, porque la verdad es que es bastante real el tener que expresar lo que querías decir en otro idioma, pues ha sido un reto y ha estado muy bien. Hemos conocido gente de otras nacionalidades, hemos conocido su forma de trabajar, que es totalmente diferente, y la manera de desenvolverte con ellos, otro idioma totalmente diferente. Nos hemos puesto en situación de lo que es trabajar en una empresa, ha sido una semana entera trabajando con la presión horas y horas. La verdad es que recomiendo esta experiencia, porque te aporta mucho en cuanto a marketing, en cuanto al inglés, y en cuanto a nivel personal y de experiencia, porque lo hemos disfrutado mucho. ¡Gracias!